Esto es Joya 93.7 y qué bueno que están con nosotros también compartiendo una mañana de buenas reflexiones con la idea de que a la una cuando el programa termine seamos mejores, claramente mejores de lo que éramos a las seis cuando apenas estábamos comenzando. Hoy está Mami Ceci de Ministerios de Amor con nosotros una vez más y el poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder tiene la palabra, es que qué bárbaro, fíjate la palabra es una cosa que se que sale de adentro y que viaja, porque la palabra es un sonido que tiene frecuencia, entonces viaja, es tan importante, por eso es tan importante que lo que hablamos sea decir bien, porque decir bien es ven decir, decir mal es mal decir, la gente cree que maldice cuando te dicen que te pudras en la toma y que no sé qué, que te mueras, no, eso es claro que es decir mal, pero decir mal es decir, este pobre tonto ya lo maldijiste, con esa con esa sola palabra ya te echaste una maldición, le echaste una maldición a la gente encima y tiene poder, todas esas mamás que les dicen a sus hijas no hombre tú te vas a quedar para vestir santos porque tu carácter, las famosas etiquetas y no se casan y luego dicen fíjate que no se ha casado fulanita, no pues ni se va a casar eh, si le tiraste un rollo ahí a tu pobre hija, que la ataste, la ataste, pero la ataste de pies y manos, entonces es tan importante pensar en lo que decimos, pensarlo dos veces, cuando vayas a criticar a alguien, cuando vayas a juzgar a alguien, cuando vayas a hablar mal y cuando vayas a exponer a alguien, yo por el, por lo que hago y el trabajo que tengo, te puedes imaginar que tengo, bueno y no yo, todo el mundo, tenemos muchas, muchas personas que vienen y te dicen, fíjate Mariano que tu gente de confianza, que crees que hizo, habló mal y habló y habló mal de de su compañero de trabajo y habló mal de la estación y habló mal del programa y no y y además metió la mano negra y y sacó un dinero, sacó un dinero, digo yo nada más te lo digo para que sepas ¿no? oye, pero lo que tú me estás diciendo es muy grave, no, pues sí, pero pues yo, yo te lo digo ¿no? porque este desgraciado no es la primera vez que lo hace, es un desgraciado, es un tranza a ver, entonces yo lo que hago es, a ver, espérame tantito, tráiganme a fulano y lo paro y no hago un confrontamiento de pelea, sino le digo, fíjate que hay una duda sobre algunas cosas y yo quiero que me las aclares, quiero que me digas exactamente qué pasó, porque hay un rumor que dice que tú estás hablando mal de la estación, que estás hablando mal de mí, que estás hablando mal de tu compañero y lo que más me preocupa, que hay otro rumor que dice que tú tomas dinero de aquí no, no Mariano, yo no, no soy incapaz de hacer eso, a ver, ¿estás seguro lo que me estás diciendo? sí, a ver, fulano tú que me viniste con esta inquietud, ¿le puedes decir a él? sí, bueno, este, bueno, yo oí por ahí que esto es lo que habías hecho a ver, pero no fue lo que me dijiste a mí no me dijiste que habías oído por ahí, ¿me entiendes? a mí me dijiste que estabas seguro de lo que había hecho entonces yo ahora a la gente le digo, ¿lo que me estás diciendo es verdad? sí, ¿te consta? bueno, sí, ¿te consta? ¿tú estuviste en ese momento? no, no estuve, pero me lo dijo una buena fuente no te consta, por más buena que sea tu fuente no te consta entonces, y lo que me estás diciendo es malo a ver, veme bien a los ojos y dime, ¿tengo cara de basurero? no, entonces ¿por qué me vienes a tirar tu basura encima? no lo hagas si todas estas cosas las reflexionáramos un poquito más yo soy una mujer que ya tengo muchos años ya he vivido, ya tengo experiencia ya he pasado por muchas cosas en la vida y yo lo que más quisiera es poderle transmitir a la gente lo que yo aprendí grande porque si yo lo hubiera aprendido chica quizás no hubiera cometido tantos errores como los cometí y entonces este programa que es una plataforma maravillosa donde la gente está escuchando no oyendo escuchando donde la gente confía en ti donde hay credibilidad qué mejor plataforma para llegar al corazón de la gente y decirle no lo hagas piénsale y eso aplica también para todas esas noticias que compartimos en las redes sociales que no efectivamente no nos consta como tú lo has dicho las llamadas fake news las noticias falsas que a veces con una muy mala intención se crean a veces por un descuido por una distracción por una ingenuidad las estamos compartiendo pero se van esparciendo 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 a todos los niveles o sea este filtro del que estamos hablando hoy es un filtro que tiene que ver con muchas cosas que sí nos afectan al final del día todos por ejemplo lo que ves lo que oyes te entra al alma y hay un huequito ahí donde se queda qué me dices de lo que ves los muchachitos y había una encuesta que hicieron hace muchos años no creas que es nueva yo no estoy actualizado en esto pero me impactó mucho porque esa encuesta decía si un niño de los 8 a los 12 años o 13 ve todos los días una hora de televisión a lo largo de estos poquitos años vio más de 200 mil actos de violencia qué es lo que sucede hoy hay un hombre ahí tirado que acaban de atropellar y todo el mundo wow como en la película o sea nadie piensa Dios mío estará casado tendrá familia cómo van a recibir la noticia qué horror dónde se fue este hombre nadie es correcto y parte de de estas reflexiones tienen que ver volviendo al inicio de de nuestra conversación con el poder de la palabra la palabra que educa y el ejemplo que arrastra cómo funciona ministerios de amor cuál es el modelo el concepto de educación que comparten con ellos desde la perspectiva de integrarlos a una familia que no tenían mira primero se les da mucho amor que no tenían y hay una parte que a mí cuando me dicen pero cuál es el éxito de que en un principio se queden y entonces yo les digo mira lo primero a lo que nosotros los llevamos es al perdón al perdón a sus papás por haberlos abandonado al perdón a la gente que los lastimó a la gente que les golpeó a la gente que abusó psicológicamente de ellos perdón porque el perdón te libera mientras alguien no perdona no puede ser libre nunca va a ser libre porque es como si tuvieras una soga en el cuello con un con un muy poquito este centímetros y enfrente estuviera otro cuello atado de tu enemigo de la gente que no puedes perdonar entonces cada vez que te sucede algo importante zúmbale viene esa imagen y entonces empiezas a comer amargura a comer amargura y te vas llenando de cosas muy muy feas las niñas los niños los jóvenes de ministerio de amor viven allí o sea reciben todo educación escuela ropa zapatos libros comida todo diversión vacaciones todo lo que puede tener todo lo que puede tener un hijo de familia bien lo tenemos aquí y tenemos gente valiosa que está con ellos gente que no es no es trabajadora no tiene una mentalidad de trabajador sino tiene una mentalidad de como de un apostolado como de hacer algo pensando que la mayor recompensa es el bien del otro y el ver salir adelante a los niños y esto hace una diferencia muy grande existe mami de ministerios de amor alguna joven algún joven que se haya quedado a servir allí a otros hermanitos que trabajen allí por supuesto está Ana Ruth por ejemplo que ella creció en ministerios de amor estuvo desde chiquita desde cuneros desde desde muy chiquita ella nunca jamás ha salido de ministerios de amor y ha pasado por muchas áreas tuvo llegó hasta tener a cargo una casa ahorita está en las oficinas de de morelos siempre ha estado ahí ha logrado un desarrollo ha logrado un desarrollo tenemos otra tengo ahorita a otro de nuestros jóvenes que terminó su carrera todo de administración de empresas y está trabajando en ministerios de amor en una de las áreas y ahí se sembró porque yo les enseño que más que trabajo es una siembra aunque tengan un salario y todo siembran sus vidas ponen un grano un grano que va a caer va a morir y va a germinar y a dar mucho fruto bueno quiero invitarlas a invitarlos a que conozcan más de la obra de ministerios de amor de Mami Ceci les voy a dar un número telefónico para que puedan ustedes hacer algún donativo en especie o probablemente un donativo económico o visitar y conocer alguna de las casas de ministerios de amor y saber qué es lo que están haciendo resolver cualquier duda 55 56 11 11 11 ese es el número 55 56 11 11 11 obviamente cuentan con recibos deducibles de impuestos y pues una absoluta apertura y transparencia para resolverles cualquier duda ahí les va el teléfono en horarios de oficina 55 56 11 11 11 tienen redes sociales hay algún todas las redes sociales las tenemos tenemos las dos ministerios de amor y Cecilia Blanchet Peset en la de Cecilia Blanchet Peset hablo mucho también de carácter hablo mucho de de hablo de todo pero en las dos toco ministerios de amor en las dos está presente ministerios de amor podemos hablar de carácter pero yo me fundamento en los niños que es ahorita lo más vulnerable y lo más bonito que tenemos y el tesoro más grande que tiene la humanidad porque si tú te asomas al mundo y ves el mundo dices para dónde me hago sin duda por último cuántos años lleva funcionando ministerios de amor este año estamos cumpliendo 37 años y no hemos parado ni un día y contando gracias mami Ceci gracias a ti Mariano y ves de toda la audiencia con tu ayuda los niños de la calle si pueden volver a nacer dona y cambia su destino ministerios de amor edificando vidas gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti Gracias.